Esta víctima que está rompiendo el silencio, un ex novio de Bisonio, el chico, por supuesto, tiene miedo de lo que vaya a pasar. Él me contacta por Instagram, pues me dice que la traigo mucho. Si no tiene nada que hacer, pues podemos ir a echar una cenita, lo que sea. Por ahí paso por ti, ¿cómo andas? Menoray necesita del chico para hablarlo frente a un juez o frente a una corte. Él responde por todo lo que está diciendo. Él lo que hace, si se dan cuenta, sus redes sociales están llenas de jovencitos de menos de 24 años. El presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, ¿suministraba un polvito mágico a sus víctimas para llevarlas a la cama? Primero les ofrecía bebida prohibida si luego le da un polvito mágico de color rosa, conocido como el tizú. Esto es realmente terrible. Y es escalofriante. Darle a alguien algo que altera la conciencia. De alguna manera lo estás manipulando y llevando a tu propio terreno. Toda esta terrible información y el método operandi de este presentador te lo contaremos todo aquí en el Muro de la Fama. El polvito mágico es muy fuerte. Hoy les contaremos cómo Bisogno contactó a un joven llamado Alejandro a través de Instagram. Verán los mensajes de texto entre Bisogno y la víctima, revelando detalles espeluznantes de la intimidad en la cama. Incluso el joven compartió tantos detalles que mencionó una mancha roja en el sillón blanco de Bisogno. Te lleva a cenar, de cenar te lleva a su casa, te ofrece tomar, está como a acercarse mucho a ti, ¿no? Uy, qué fuerte será cuando Patti Chapoy lo entreviste el viernes por su problema de salud. ¿A quién le importará eso? Hagámosle todas estas preguntas. Nadie en la televisora azteca debería estar suministrando sustancias a alguien mucho más joven que ellos. Que Bisogno le esté dando un polvo rosa es impactante. Miren un adelanto de lo que se viene en el día de hoy, qué fuerte. Toda esta información fue suministrada a través del programa Chisme No Like. Pues a mí me queda perfecto porque yo vivo en el... Entonces, digo, voy a estar en la Roma en la terapia, pero saliendo ya me puedo venir para acá, no pasa nada. El joven Alejandro fue el nombre que Javier y Elisa le dieron para referirse al chico que estuvo con el presentador de Ventaneando. Alejandro tiene una conversación con los presentadores de dicho programa, donde le cuenta y detalla todo lo que vivió con Daniel Bisogno. El chico comienza así, pues él me contactó por Instagram y me dijo que le traía mucho interés. Te lleva a cenar, te lleva a su casa y luego te ofrece de tomar. Comienza acercándose mucho a ti, incluso llega a agarrarte la pierna cuando hay confianza. Te ofrece sustancias, sustancias ilícitas. Javier Seriani le dice, muñeco asaltacunas, muy fuerte, señoras y señores. Que si tú te portas bien con él, él puede ofrecerte muchas cosas, que pues te puede llevar a vivir a su casa, te puede dar dinero mensualmente, te puede dar un carro inclusive. Primero, les mostraremos a esta víctima que rompe el silencio, un esnovio de Bisogno. Este chico tiene miedo, mucho miedo de lo que pueda suceder. Les mostraremos los mensajes de texto entre Bisogno y la víctima para que crean en esta relación. Tenemos pruebas contundentes de la relación entre Bisogno y este muchacho que reveló en el programa Chisme No Like que le daba polvo rosa, lo embriagaba y, obviamente, lo intoxicaba para llevárselo a la cama. Ahora viene la parte más intensa, lo que sucedía en la cama. Veamos los mensajes de texto que demuestran la relación de Bisogno con la víctima. Javier Seriani le manda un mensaje contundente a Daniel Bisogno, donde le dice, este chico se hizo responsable incluso legalmente para acompañarnos si esto llega a mayores, pero no lo toquen. Cuando tiene un poco de confianza, te ofrece drog. En este caso a mí me ofreció Gukai. Evidentemente, Bisogno no lo contactó. Esto significa que Bisogno sabe que lo que el chico está diciendo es verdad y no puede callarlo. Cuando Patti Chapoy y Ricardo Salinas Pliego terminen de escuchar todo lo que se ha presentado, quedarán en shock. Esto recién comienza. Sí, sí, estuve con él, pero porque pues él me mencionaba que él me podía conseguir un carro, ¿no? Yo en ese entonces pues iba a la universidad, no tenía auto. Cabe recordar que un canal de televisión que realizaba un concurso llamado La Academia, donde jóvenes de veintitantos años iban a cantar. Recordemos lo que sucedió con el asaltacunas de La Academia. Este señor molestaba a los chicos de La Academia. No puede haber más antecedentes en Azteca con respecto a este tipo de situaciones, aunque sea la vida privada de Bisogno. Bisogno representa al señor Salinas, y él lo retuitea en Twitter. Así que el señor Salinas respalda a Bisogno hace muchos años en Twitter, lo cual nos preocupa. Todo lo que haga Bisogno lo respaldará el señor Ricardo Salinas Pliego, incluso si le está dando polvo rosa a los jóvenes. Esto es algo que el departamento legal de Azteca debe tomar muy en serio. Segundo capítulo llamado El muñeco salta cunas. El modus operandi de Bisogno se lo hemos expuesto al principio, después de contactarlos por Instagram. Los invita al teatro, a comer, los lleva a camerinos donde los niños ven todo lo que pasa. Después vienen las sustancias ilícitas, los lleva a la casa, besitos, tocadera y finalmente a la cama. Ahora adentraremos en la cama de Bisogno. Fíjense en la parte en que el chico les cuenta a los conductores de chisme no light que cuando se va a acostar por la noche, su cuerpo tiene memoria física, las células tienen memoria. Así es, sí tiene. El chico dice te quemas, y el cuerpo queda marcado de por vida. Todavía en las noches, siente aprehensión y asco de sentir que la piel del lagarto viejo de Bisogno se desparramaba sobre su joven y terzo cuerpo de un chico de 21 años. Por otro lado, en la conversación que tenía Javier y Elisa con el joven, Alejandro le cuenta que Daniel le decía que si se portaba bien con él, le puede ofrecer muchas cosas. Te puede llevar a vivir a su casa, darte dinero mensualmente, incluso te puede regalar un carro. Me decía que él era productor de una obra de teatro. Cuando llegó la cita, alguien fue por mí a mi casa, me llevó al teatro, después del teatro te lleva a cenar, te lleva a su casa y te ofrece de tomar. Elisa Beristain le pregunta si le regaló el carro que le había prometido. Responde el chico, no, de hecho, dejó de hablarme como una semana. Ya no tuve contacto con él, después lo volví a ver cuando empezó a salir con más jovencitos. Entonces dije, el tipo es lo que hace. Te ilusiona, te dice que te dará cosas y te usa para buscar otro jovencito. Elisa vuelve a preguntar en qué momento te contactó y te prometió el carro. Responde el chico, fue como en marzo de este año. Javier Seriani pregunta, ¿qué edad tenías? Y el joven responde, tenía 21 años. Javier dice, hay una diferencia de edad muy grande, ¿quedó algún trauma de acostarte con un hombre que tiene una piel arrugada? El joven responde, ver a alguien así me da pena decirlo, pero llegó un momento en que él se acostó arriba de mí y sentí que toda su piel caía encima de mí, causándome un trauma. Las declaraciones de este chavo fueron muy fuertes. Además, habló mal de su experiencia, describiendo Asco al estar con Daniel Bisoño, sintiendo la piel áspera cuando está encima de él. ¿Qué piensan al respecto? También se le preguntó sobre una mancha roja en el sillón de Daniel Bisoño, que supuestamente era de otro encuentro. ¿Piensan que estas declaraciones afectarán la imagen de Daniel Bisoño en la televisora? Además, este encuentro fue hace mucho tiempo, ¿dónde están los padres de estas personas? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.